Tenemos a nuestra siguiente invitada, invitada de honor por primera vez, tenemos a Vicky Amaya. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Hermosa. A ti por la invitación. Gracias, gracias. Y mira lo que nos trajiste. De verdad te admiro y es algo muy bello porque estos jabones, me vas a explicar un poquito de, Juan, cómo surgió la idea de hacer estos jabones que son terapéuticos y también artesanales. Entonces, bueno, la idea surgió de una necesidad en mi hogar de usar los aceites esenciales. Ya que me encanta, ya tengo seis años usándolos y yo quería que también el resto de mi familia los usara. Yo dije, ¿cómo los puedo integrar? Algo que usemos a diario y que sea algo muy rico para nosotros. Sí se me ocurrió hacer jabones. Oye, explícame un poquito. Vamos a decir de este. Este es jabón de arroz y jazmín. Sí, el jabón de arroz y jazmín es un jabón blanqueador, lleva harina de arroz, aparte ayuda a hidratar y nutrir la piel, da suavidad a la piel, aporta el volumen al rostro y es especial para las quemaduras leves del sol. Ayuda mucho. Ok, ok. Bueno, pues ahí está Jorge que se va mucho a la playa, le vamos a recomendar. Sí, es especial. Pero después de la playa es magnífico. Ok. Estábamos hablando fuera de cámara y estaban preguntando aquí Jorge y en Jivela y todas las muchachas de que tienes un jabón para el amor. Vamos a decir, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿O dices sí? Sí, el de rosas y geranios. Este es un jabón afrodisiaco. Ajá. Es un jabón especial para pieles maduras, elaborado con leche de cabra, aceite de rosas y geranios que ayuda a despertar la pasión. Ah, ven. Mis dos, mis dos Mónicas. Bojor que sí, Bálica. Parece que dicen, ah, lo vamos a usar. Bueno. Hay que probarlo, sí. Hay que probarlo, hay que probarlo. Yo también lo voy a probar. Anyway, entonces, ¿qué más jabones tienes aquí de? Platícame un poquito más. Tengo una gran variedad de jabones. Todos son elaborados con ingredientes naturales y enriquecidos con aceites esenciales, que es un plus, ¿verdad? Que no tienen los jabones convencionales. Ok. Mis jabones te ayudan a hidratar, a nutrir la piel, te regeneran. Y aparte, con el uso de los aceites, tengo unos que son para la energía, que te revitalizan, como para cuando te despiertas, te bañas con él y ya andas activo el resto del día. Eso es lo que necesito. Tengo otro jabón como este, que contiene lavanda, que ya para cuando ya te quieres dormir, que llegas muy cansada del trabajo. Me gusta el nombre, ¿eh? Sí, es fabuloso. Me vale madre. Sí, sí. Me vale madre. Oye, y rapidito, también, también, otro día te voy a invitar porque tenemos muchos jabones que presentar, pero también tienes y ya eres diseñadora de pulseras, brazaletes y mira qué belleza. De hecho, sí empecé. Yo empecé en el 2017 haciendo joyería y una cosa me ha llevado a la otra. La cuestión aquí es siempre estar activa, aprendiendo, emprendiendo. Me encantan todas las personas que estoy conociendo. Y aparte, pues una manera de ayudarle, ¿verdad? A las mujeres a que se cuiden con productos sin químicos. Y también, pues, estamos ayudando al planeta, ¿verdad? Usando productos libres. Fíjate que eres una mujer emprendedora y dales un consejo o un mensaje a todas esas mujeres emprendedoras que a veces tienen todo este talento y pueden hacer cosas tan bellas estando en casa. Claro, sí. Yo las exhorto, ¿verdad? A que busquen algo que les apasione. No importa la edad, no importa si están jóvenes, pues más padre porque empiezas desde temprano. Y si eres mayor también, nunca es tarde. De verdad, hay que buscar un hobby, una ocupación más en estos momentos que vivimos todos con tanto estrés. De verdad, yo les invito a que busquen una pasión y también a que nos apoyen a nosotros los emprendedores cuando nos presentamos en eventos, ¿verdad? En eventos. Ahí vamos a estar apoyándote. Esto es muy importante su presencia. Ahí vamos a estar apoyándote.